Música El encuentro en general para la universidad de manera general fue bueno. Nosotros pedimos el encuentro en plena de la asamblea, sobre todo para prepararnos para las elecciones. Queríamos que los estudiantes en su conjunto buscar un poco de información sobre las elecciones, cómo se estructuraban, por qué se hacía una campaña, por qué otra. Y bueno, por eso sucedió. Y en el momento también se dieron, como aquí se vio, muchas preocupaciones que son naturales de los jóvenes, naturales incluso más que los jóvenes del país, del intento constante que hacemos siempre por tener un país mejor, que para nada deja de ser válido, pero que no, tampoco tiene mucho que ver con lo que se han informado. Además fue una oportunidad, porque también el hecho de reunirnos con el presidente de la Asamblea Nacional no creo que tampoco sea algo muy común en muchos lugares. Y también es una oportunidad que... En Cuba sí, en otros lugares yo no lo recuerdo. Exacto. Para nosotros sí es común que solicitar que alguien venga de la dirección del país para dar de ver con ellos nuestras preocupaciones, cómo queremos hacer las cosas, cómo está estructurando aquello. Y bueno, para nosotros es una gran experiencia. Y entonces eso es de las cosas también que demuestra que nada, que es natural lo que está pasando, que es simplemente una cosa común, que jóvenes al fin tenemos cosas que discutir y querer mejorar, y que además lo hacemos de cara con la dirección del país, quien además estuvo dispuesto a escuchar. Y cómo ha reaccionado el estudiantado de la UCI a raíz del conocimiento de todo este gran manipuleo mediático, ¿no? El apoyo de la... o el... o el... o el estado de los estudiantes fue muy bueno. Hicieron algunos que encuentro y... Para reafirmar sobre todo que en cualquier caso, la posición del estudiantado cubano es con la revolución. Para mejor, pero siempre con la revolución. Claro, y este video estaba de manera transparente en la red para que lo vieran todos los estudiantes. Una cosa interna. Sí, estaba en la red. Y bueno, además de todo lo que salió a los lados, la universidad tiene acceso en alguna manera a gran parte de estudiantes de Internet y puede revisarlo. Y también había pasado, por eso es que nosotros nos decimos informar, que en Internet están puestos el video en pedazos, ni siquiera está puesto completo. No sé, como está puesto pedazos el video, hay estudiantes de la UCI, no pueden estar en el encuentro en el salón, y sin embargo vieron un pedazo el video y no el video completo. Y por eso fue que también nosotros decimos, bueno, no tiene que saber aquí exactamente la verdad nuestra, que es la verdad de lo que pasó en el encuentro. Me gustaría que te presentes de dónde tú eres y qué pasó contigo. Mi nombre es Alejandro, soy de Baracoa, la primera villa fundada en Cuba. Y soy estudiante de la UCI de primer año. Fue una experiencia única, porque nunca había sufrido en carne propia una manipulación tan criminal como esta, porque ha sido un crimen para nuestro país. Y me hace sentir mal, porque yo soy un estudiante hijo de obreros, hijo de campesinos. Soy un estudiante que en ningún país del mundo hubiese tenido la oportunidad que he tenido en Cuba. Es una ofensa al pueblo cubano, no solo una ofensa a los estudiantes que hablamos ese día allí. El ambiente familiar, el medio en el que conversamos con Alarcón, fue bastante agradable. Fue una conversación que, como decía el compañero César, no se puede sostener en ningún otro país con un alto representante del gobierno, como lo hacemos nosotros, para solucionar nuestros propios problemas, sin que tengan que hacer eco, como ha hecho eco esto, y de mala manera, tergiversándolo todo internacionalmente. Tú mismo hiciste una propuesta o algún comentario sobre el voto unido. El estudiante Alejandro Hernández, sale así en internet, se opone totalmente al voto unido de una forma enérgica, de una forma, incluso al comandante en jefe, porque es el máximo guía de esta condición, de esta forma de pensar, de esta ideología. Y decirles el 20 de enero, yo fui uno de los que voté por todos. Las preocupaciones que tiene todo el país, todas las generaciones de cubanos, es por hacer nuestro país mejor. O sea, con toda la idea sobre el mismo socialismo, mejorando muchísimas cosas. Entonces, como profesor preocupado, porque obviamente los que han hecho la manipulación, lo primero que no piensan es en lo primero que pienso yo, que es en mis alumnos, y todo el bienestar que uno trata de hacer para ellos. O sea, el sacrificio que uno hace después que está trabajando, uno siempre se para cuando uno fue estudiante. Y qué era lo que uno no quería, el trabajo que uno quería estar pasando. En este momento hay pruebas, o sea, se está cerrando el semestre, muchos de ellos tienen pruebas. Entonces, todo este evento trae siempre aparejado más preocupación. Yo soy un profesor joven, como hay en la universidad. Ya unos cuantos cientos de profesores muy jóvenes. La UCI es un lugar donde hemos podido hacer realidad, digamos, que muchas cosas que cuando yo me gradué, cuando yo estaba estudiando en la CUJAER, no había una perspectiva, digamos, en el área tecnológica. Cuba ha hecho un gran esfuerzo por salir del grupo de los tercermundistas. Digamos que ha hecho muchas, muchísimas más cosas que los tercermundistas y que algunos primermundistas. Y la UCI es un lugar ideal para hacer realidad muchas cosas que la revolución ha tratado. Yo me siento muy orgulloso de estos estudiantes, que son idénticos a los míos, tienen muchísimas preocupaciones, siempre tratan de satisfacerlas haciendo cosas por su país, que es lo primero que se le ha pedido a los estudiantes de la UCI, a los profesores, a todos los que trabajan aquí. Y te voy a decir, la UCI, no sé si valdría la pena comentarlo aquí, en el tema de las elecciones, donde efectivamente antes empezó toda esta historia, la UCI votó prácticamente el 100% en las elecciones, fue votar, 99.99, esos números nada más. Dígulo, creo que el número exacto fue de 12 estudiantes, que por razones personales de salud no pudieron presentar. 12 estudiantes entre 10.000. Y por el voto unido, otro 90 y tantos por ciento. No creo que haya un competidor en el mundo en porcientos de unidad. Mi nombre es Rolando Pérez Rebollo, y soy, por pura casualidad, del mismo pueblo que acá el compañero Eliezer. ¿De las Tunas? De hecho, nos conocimos desde el mismo municipio, Puerto Parra. Nos conocimos aquí en la UCI porque hemos llegado a la enseñanza universitaria por vías diferentes. Aquí fue que nos conocimos. Así que, si él es cabecilla, no puede decirse nada que me disipuló ni nada de eso porque no hubo nada de eso. Yo sí he tenido la oportunidad de desayunarme de toda la campaña desde su inicio, ¿no? El mismo martes, me pasaron un correo, me dijeron, no, mira, empezó a salir esto ya en internet. En ese momento era sobre todo prensa escrita. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasa a Eliezer, que uno siempre ha escuchado hablar de la manipulación, que pueden ser objeto cualquier cosa que se diga sobre nuestra revolución. Y nada, que ha fracasado totalmente porque si alguna vez pude tener dudas de lo que eran capaces ellos de hacer por tal de contradecirnos y por tal de mentir sobre nuestra realidad, ya no me quedan dudas. Porque ahí tienen ese hombre que no le ha pasado nada, estaba totalmente tranquilo y según ya hay hasta blog por ahí pidiendo su liberación y todas esas cosas. Así que, nada, lo que se buscaron fue que este cubano que va a seguir pensando por luchar por una revolución mejor y que no se va a conformar nunca con lo que tienen, porque precisamente eso es lo que nos pidió el comandante en jefe. Al mismo tiempo nunca va a dudar de su fe en la revolución y en su proceso revolucionario. Y va a luchar por ella al precio que sea necesario. Ya te digo, yo hasta en esto tengo confusión de sentimientos. Por un lado indignación y por el otro hasta le digo un poco de risa porque, bueno, a través de este medio ya estoy en internet, ¿no? Se me ha hecho famoso. Hola mundo. Al final uno siempre se imagina un libro de historia que se desea, a veces uno de pequeño no, poder hacer algo por la patria ahí. Y bueno, qué curioso, lo estoy haciendo hoy. Lo estoy haciendo hoy por mi patria. Estoy saliendo adelante a esa campaña de mentiras inmensas que se han publicado y ojalá me dirijo a cualquiera que pueda ver este video. Nosotros no hemos sido víctimas de ninguna presión totalmente. Yo estaba, bueno, incluso puedo observar la estampa que traigo. Estaba desarrollando mis actividades productivas normalmente y me fui llamado, me convocaron y, bueno, aquí estoy. No tengo muchas dotes artísticas ni nada de eso. Me voy a poner al pobrecito con la A. Y intentaron peinarme, pero imposible. Así que nada, un joven cubano aquí que se va a quedar aquí y que va a luchar por esto. Gracias. 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 Gracias.